Cuando el tiempo pasa, cuando sale el sol, cuando las gaviotas van buscando el sol, iría a buscarte con el sol. Cuando el tiempo pasa, cuando pinta gris, cuando las palabras mueren con la voz, iré a buscarte con el sol, que siempre brillará. Mi corazón no deja de amarte, no puede olvidarte, los días pasan, voy pateando tachos, no puedo olvidarte. He comprendido que te quiero tanto, no puedo olvidarte. Mi corazón no deja de amarte, iré a buscarte. Cuando el tiempo pasa, no puede olvidarte. El tiempo pasa, cuando pinta gris, cuando las palabras mueren con la voz, iré a buscarte con el sol, que siempre brillará. Mi corazón no deja de amarte, no puede olvidarte. Los días pasan, voy pateando tachos, no puedo olvidarte. He comprendido que te quiero tanto, no puedo olvidarte. No puedo olvidarte, no, 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 no. No puedo, no puedo olvidarte no No puedo, no puedo olvidarte no